43 es tu lugar, rompe las reglas al pasar, únete a la comunidad, somos más, somos más, somos más, hoy, vive sin códigos, vive sin códigos. Muy buenas noches a toda la gente que nos sigue a través de www.licor43.es. Nosotros continuamos con la Ruta 43 y tú no te lo puedes perder porque estamos en un lugar que está súper guapo, te estaba yo contando, aquí en Torremolinos, Málaga, se llama Café del Sol y tienes que visitarlo y sobre todo con la fiesta que va a explotar de Licor 43, con muchos premios, mucha música, mucha luz y mucho sonido. Bajo la firma 43 te invito a que entres a Café del Sol con la comunidad sin códigos, ven conmigo. Bajo la firma 43 Bajo la firma 43 Aquí en Café del Sol esto ha sido peor que una bomba señores, ha explotado y ha regado a toda la comunidad sin códigos de mucho licor 43. Nosotros tenemos que despedirnos, la luna ya está cediendo y el sol está a punto de salir señores. Nosotros tenemos que despedirnos al ritmo de la alambada porque aquí están al ritmo de la alambada, a tope, están a tope con la fiesta de Licor 43. Hasta la próxima chicos, visitar nuestra página en internet www.licor43.es y estar pendientes de las próximas fiestas. Mañana toca otra y nosotros continuamos con la Ruta 43. ¡Hasta la próxima y si no te puedes estudiar, rompe las reglas al pasar, únete a la corredad, somos más, somos más, somos más!